Hace mucho tiempo cuando estaba prestando servicio militar me pusieron de guardia en una garita durante toda la noche. Hacía un frío el berraco entonces el soldado con el que estaba me dijo ¿Quiere calentarse un poquito? Inocentemente le dije que si entonces sacó un cigarrillo, lo prendió, fumó un par de veces y me lo pasó. En mi familia muchos fuman, inclusive mi papá fumó muchos años. Crecí viéndolo fumar por lo tanto no me pareció tan grave aceptar ya que siempre lo vi como algo muy normal. Ese fue el momento exacto en el que el Richie se convirtió en un sofisticado fumador. El Richie en ese momento pasó de ser un niño a ser un hombre, un macho alfa, un varón pecho peludo. De esos que se ven tan cool, tan varoniles, tan sofisticados y tan de moda delante de las nenas con un cigarrillo en la mano mientras les echa los perros y el humo en la jeta. Uy mira que galadán decían las chicas refiriéndose al Richie. Empezaron esos sofisticados y refinados dolores de cabeza tan hijueputas por la mañana a levantarse sin saber por qué. Obvio usted está introduciendo aire contaminado directo a sus pulmones y está bajando abruptamente el nivel de oxígeno que entra a su organismo, por lo tanto el cerebro empieza a mandar señales desesperadas tratando de avisarle que la está cagando. Pero nada, ese es el precio que hay que pagar por verse bacano, sofisticado y varonil. Además todo bien, cuando le agarra la costumbre su cuerpo le enseña a su cerebro que tiene que ser macho porque es que usted es un varón pecho peludo de espalda plateada y los varones pecho peludo de espalda plateada fuman cigarrillo para verse bien chimba con las nenas. Empezaron esas manchas amarilletas de nicotina que se ven tan hermosas en los dientes y que lo hacen ver 10 veces más atractivo de lo que es a los ojos del sexo opuesto. Si hay algo más sexy que una persona con los dientes llenos de cálculos y manchas, que me lo digan, esa vaina es un mojacuco de miedo oiga, le aseguro que cualquier nena que quiera conquistar va a caer rendida a sus pies con ese detallito, garantizado. Y por la misma peón, la miodontóloga feliz de la pelota, obvio se multiplicaron los tratamientos de desmanchado dental y las profilaxis. Esos cálculos dentales que parecen piedras, tocaba quitarlos casi que con taladro neumático porque se aferran a los dientes de manera sobrehumana. Los daños a las encías y la periodontitis eran una delicia y ella vivía contenta porque asimismo subía la cuenta y la facturación de lo lindo, pero no importa, el macho alfa fumador tiene que hacer sacrificios para verse bacano. También era delicioso cuando se dañaba el ascensor del edificio y me tocaba subir a pata cinco pisos hasta mi apartamento. Cuando llegaba estaba jadeando como burro viejo, casi no podía respirar, entraba arrastrándome y duraba al menos media hora sentado recuperando el aliento. Si usted quiere tener a una mujer locamente enamorada de usted, demuéstrele que no es capaz de correr una cuadra sin desmayarse, le aseguro que eso es un afrodisíaco el hijueputa. También he leído por ahí que es que esa mierda le jode a uno la circulación y hasta puede hacer que no se le pare, afortunadamente a mí no me pasó, entonces no doy fe de eso, pero de todas formas que susto, ¿sí o qué? En el aspecto social también es mucho lo que el cigarrillo aporta a su vida, pregúntele a sus compañeros de oficina no fumadores lo rico que es para ellos cuando usted entra a una reunión de trabajo oliendo a exhausto de carro viejo, le garantizo que le van a decir que lo disfrutan como nada y si su novia no fuma le aseguro que el sabor a cenicero que tiene sujeta no le va a permitir a ella aguantarse las ganas de comérselo a besos a cada rato, es simplemente delicioso. De hecho recuerdo que tiempo después de dejar de fumar me cuadré con una fumadora y me dieron de la misma dosis, ¿qué hijo de puta experiencia de mierda esa oiga? Mi momento de epifanía llegó cuando estaba viviendo en Europa, allá la gran mayoría de países le tienen un impuesto muy pesado a los cigarrillos para desincentivar el consumo. Recuerdo que en la oficina había una máquina dispensadora donde el paquete de Malboro costaba 7 euros con 50, es decir más de 20 mil pesos colombianos y eso que era uno de los sitios más baratos donde los conseguía porque en tiendas de abarrotes era aún más caro. Y para agravar aún más el asunto el día menos pensado fue que me di cuenta que casi no estaba comprando carne y pollo en el mercado porque no me alcanzaba ya que me estaba gastando la plata en esa mierda, estaba aguantando hambre y me estaba cohibiendo de una alimentación digna por andar fumándome la berraca plata compa. Y ni hablar de vainas como comprar un juego de Playstation o algo así, eso sí que es caer muy bajo en la perra vida. Es muy difícil hacer un cálculo exacto porque el precio de cigarrillos y las marcas variedan de país a país, inclusive una amiga que vive en Estados Unidos me dice que en Los Ángeles una cajetilla puede llegar a costar 12 dólares, pero si lo hiciéramos para Colombia calcule esta vuelta. Cuando usted se convierte en fumador habitual se empieza a fumar en promedio 10 cigarrillos diarios. Esto viene siendo prácticamente una cajetilla de 20 cigarrillos cada dos días que se traduce en 15 cajetillas mensuales que por 12 meses vendrían siendo 180 cajetillas anuales. Y si asumimos que el precio promedio de una cajetilla de cigarrillos Malboro es 9 mil pesos colombianos, nos da un total anual de nada más y nada menos que 1 millón 620 mil pesos colombianos, unos 460 dólares, como le quedó el ojo mi rey. Voy a decirle algo muy importante que quiero que se le grabe en la cabeza desde este momento hasta el día que se muera. El cigarrillo no aporta absolutamente nada positivo a su vida y le aseguro que la mayoría de los imbéciles que lo quieran incitar a que se metan ese vicio inútil y dañino le van a decir, ay solo por probar no te va a pasar nada, falso de toda falsedad. En el momento que usted le mete la primera chupada de un cigarrillo su cuerpo entra en contacto con la nicotina, una de las sustancias más adictivas conocidas por la humanidad y queda completamente amarrado porque inmediatamente desarrolla adicción a esa mierda y de ahí en adelante su cerebro le va a pedir constantes dosis obligándolo a fumar más. No quiero sonar como propaganda gubernamental jarta, entonces no me voy a poner a pedirle que haga el cálculo de lo que le está haciendo a su cuerpo y que tenga en cuenta que le está metiendo a su organismo amoníaco, monóxido de carbono, óxido nitroso, mercurio, alquitrán, níquel, plomo, cadmio, cromo, arsénico y selenio cada vez que se fuma un malparido cigarrillo. Sé que a usted que me está viendo en este momento le va a importar un pito ese dato, por lo tanto simplemente le voy a dar un consejo con conocimiento de causa. Usted no necesita esa mierda en su vida y mientras no la pruebe ni entre en contacto con ella no va a generar ningún tipo de adicción, por lo tanto no va a sentir necesidad de consumir esa porquería y su vida va a ser más saludable, feliz y financieramente viable. No se ve para nada interesante ni cosmopolita por andar fumando y de hecho las mujeres atractivas generalmente son fanáticas del ejercicio, por lo tanto apenas lo vean con esa porquería en la mano van a salir corriendo despavoridas y ni siquiera van a querer tenerlo cerca. Parce, se lo digo por experiencia propia, si hay algo más difícil que salir del maldito vicio del cigarrillo que me lo digan, usted no quiere estar ahí, en serio, evítese problemas, aléjese de tentaciones y presiones sociales estúpidas para entrar en ese círculo vicioso ridículo e innecesario. Su estado físico, su mente, sus dientes, su pareja y su billetera se lo agradecerán. Pendejadas que uno se pone a pensar, ¿no? Gracias por ver mi video, espero que le haya gustado, si fue así aquí le dejo otros dos que probablemente también le van a gustar. Por favor, si decide suscribirse al canal, vea todos los videos, o por lo menos la gran mayoría, no sirve de nada suscribirse al canal sino apoyar el contenido. Gracias. Gracias. Gracias.